Todos los que son Todos los que son Comieros como yo Comieros como yo Que levanten las manos Todos los que son Comieros como yo Comieros como yo Que vengan a bailar Todos los que son Comieros como yo Comieros como yo Que levanten las manos Todos los que son Comieros como yo Comieros como yo Que vengan a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Sabrosito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!